Yo cuando entré a trabajar acá en ESPN, me sorprendió que uno de mis primeros noticieros fue con una compañera mujer, que quizás en otros lados no lo había hecho o no lo consideraba como posibilidad porque no era tan normal. Me acuerdo de una de las primeras charlas con uno de mis jefes fue mirá que es indistinto, te puede tocar con un hombre como con una mujer, para nosotros es lo mismo, y eso me gustó. Inclusive en las transmisiones hay productoras mujeres, hay camarógrafas, que antes era impensado prácticamente. Así que en la última década creo que el cambio fue tremendo. Gracias.